Ladies and gentlemen, we're now going to take you through our safety procedures and equipment. Hoy tuve la oportunidad de sentarme en el mismo lugar donde por primera vez te vi y nació el amor en mí. Me enamoré en el cielo, en aquel avión son testigos la nube y el sol son testigos la luna y el mar donde yo te aprendí a amar. Me enamoré en el cielo, en aquel avión son testigos la nube y el sol son testigos la luna y el mar donde yo te aprendí a amar. En el cielo aprendí a amar. En el cielo aprendí a amar. Mi amor eres tú, desde que te conocí bella y hermosa con tantas cosas todo me gustó de ti y no lo puedo negar mirada tan radiante brillante como el mar como el fuente frago del oleaje tantas tempestades y tú con tantas cualidades eres amable, bonita, bondadosa eres mi rosa no pienses en otra cosa que no sea amar quiero cruzar contigo o el mar quiero cruzar contigo. No pensé que de esta forma me iba a enamorar en el cielo aprendí a amar. En el cielo, en aquel avión son testigos la nube y el sol son testigos la luna y el mar donde yo te aprendí a amar. donde yo te aprendí a amar. En aquel avión son testigos la nube y el sol son testigos la luna y el mar donde yo te aprendí a amar. Eh, eh, oh, oh, en el cielo aprendí a amar. Eh, eh, oh, oh, en el cielo aprendí a amar. Y yo nunca pensé que volvería a enamorarme. Y yo nunca pensé que este amor fuera a atraparme. No sé ni cómo esto sucedió el amor de nuevo me dominó mi ser se convirtió en amor y el corazón es tuyo, my love. Me enamoré en el cielo en aquel avión son testigos la nube y el sol son testigos la luna y el mar donde yo te aprendí a amar. Me enamoré en el cielo en aquel avión son testigos la nube y el sol son testigos la luna y el mar donde yo te aprendí a amar. Esto es una prueba de que el amor rompe las barreras del destino. Este es Nardo y esto es Real Pauta. Sangre Nueva Music. Gaby Music. Ja, 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 ja. Hay, el verdadero químico.